Todo lo que en la Biblia está escrito Es palabra veraz de mi Dios Y ha tenido su fiel cumplimiento Y eso hasta lo vemos hoy En sus libros sagrados advierte Que muy pronto vendrá el Salvador A buscar a una iglesia que sirve Con amor a su Redentor A buscar a una iglesia que sirve Con amor a su Redentor Él volverá Lo dice su palabra así Debemos serle fiel Para irnos con Él Él volverá Lo dice su palabra así Debemos serle fiel Para que venga por ti Y por mí Preparados todos debemos Estar para el encuentro final Nuestras ropas muy blancas Debemos tener para la boda celestial Jesucristo vendrá por su iglesia A llevarla con Él a reinar A los cielos donde cantaremos Por los siglos y no habrá final A los cielos donde cantaremos Por los siglos y no habrá final Él volverá Él volverá Él volverá Lo dice su palabra así Debemos serle fiel Para irnos con Él Él volverá Lo dice su palabra así Debemos serle fiel Para que venga por ti Por ti y por mí Él volverá Él volverá Lo dice su palabra así Debemos serle fiel para irnos con Él, Él volverá, lo dice en Su Palabra, sí, debemos serle fiel para que venga por Ti y por mí. ¡Gracias!